Música ¿Dónde está C-Center? Da señales de vida, manda señales de humo, manda algo ¿Ya eres scam? ¿Todavía no eres scam? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos contestas? ¿Por qué no nos dices nada? Amigos, no sé si ya decir abiertamente que hice entre ese scam Créanme que no lo quiero hacer, no quiero decir eso Porque tengo muy buen dinero metido ahí y tengo muy buen dinero parado ahí que no puedo sacar Pero tengo 14 días sin poder sacar de ninguna de las monedas 14 días, la última vez que yo en mi caso pude sacar fue el 24 de octubre Sé que algunos pudieron estar sacando la semana pasada Por allá del martes o hasta el jueves tal vez Pero yo no he podido sacar Y aparte de que no he podido sacar C-Center no nos ha dado nada de información nueva Desde su canal oficial de noticias Su página sigue en mantenimiento No dice cuándo Por ahí hay un rumor de que hasta el 2 de diciembre Pero realmente no sabemos No es nada oficial Y la última vez que nos dieron aquí noticias O que subieron algo en este canal Fue el jueves 1 de noviembre Hoy es miércoles 7 de noviembre O sea ya casi pasa una semana Desde que ni meten dinero a sus billeteras Que aquí pues nos empezaron a avisar que metían dinero a sus billeteras Ni hay ningún reporte de alguien que haya podido sacar De ninguna de sus billeteras Y no nos han dado nada de información Entonces todo esto se está tornando muy muy feo No me está gustando nada No sé si ya es scam Por ahí algunos le dan otras 24 horas Ayer le daban 2 días, o sea 48 horas Esperábamos que hubiera algo de información En la madrugada de México de hoy Pero pues todos los días hemos esperado Que haya algo de información en las madrugadas Lo último que subimos es que estaban teniendo problemas Que empezaron a invertir con nuevas plataformas Seguían peleando ahí con todas las broncas que tuvieron Y pues nos decían que ellos no eran igual Que todas las otras plataformas que simplemente se van Que ellos son e-center Y son diferentes Pero hasta el momento Las acciones hablan más que las palabras Y las acciones nos dicen Nos indican Que Nos vamos a estar resignando Muy muy pronto Y vamos a estar tristes Espero que me hagan tragarme las palabras Espero después Hoy mismo Subir un video Y decir Ay, me escucharon Me escuchó Y ya llegaron algunas noticias Pero no se ve ahorita Nada de eso Entonces pues Solamente quería decirles eso Porque pues de repente Algunos preguntan Oye, ¿han podido sacar? ¿Ha habido noticias o algo? Para que sepan No hay ninguna palabra de e-center Desde el primero de noviembre Desde el jueves De la semana pasada Del primero de noviembre Hoy es Hoy es miércoles Siete de noviembre Y no hemos podido sacar dinero Entonces pues Eso era todo El rápido comunicado Que les quería hacer Sobre e-center Y pues Espero 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 Que esté equivocado Y que me den Una cachetada Y cuando Y si eso pasa Créanme que Con toda Con toda humildad Y con una sonrisa De oreja a oreja Les diría Me equivoqué Bueno Nos vemos amigos Que tengan un buen día Hasta luego Opa 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 Chau.